¿Qué autores peruanos han influenciado en tus relatos? Actores peruanos, por ejemplo, me gustó mucho Sirvo Alegría, Arguedas, López Alburja, José Santos Chocano, muchos escritores y poetas peruanos que yo leí. De hecho, cuando tú entras a la escuela, ya es una obligación que tú leas a esos autores. Pero mayoritariamente también leí a algunos autores latinoamericanos, como Carlos Fuentes de México, me gusta Germán Hesse, el Lobo Estepario, por ejemplo. Y uno de los primeros libros que yo leí fue Kubaris, de ese escritor polaco. Henry, no recuerdo el apellido, Henry Saskovich, algo así. Y yo creo que ellos me motivaron un poco para que yo entre leyendo a la literatura. Hay un autor que has mencionado fascinante, que hace 50 años que lo leí. ¿Qué impresión tienes de Sirvo Alegría en el mundo es ancho y ajeno? Bueno, mira, Sirvo Alegría fue un escritor indignista, así como Arguedas. Hubo una diferencia sustancial en ellos. Sirvo Alegría perteneció a la clase hacendada, o sea, a los ricos. Su padre fue un hacendado y él convivió con los indios. De ahí escribió mucho de sus obras, esas vivencias. Y Arguedas también lo fue, pero él no tuvo la fortuna que tuvo Sirvo Alegría. Entonces hay una corriente que dice que Sirvo Alegría escribe según su visión de observador y Arguedas escribía según la visión del sentimiento. Pero de todas formas, Sirvo Alegría, en el mundo ancho y ajeno, quiso un poco protestar contra la explotación del indio de parte de los hacendados. ¿Crees que hubo alguna influencia de Sirvo Alegría en García Marqué? Pues yo pienso que sí. Yo creo que todos los escritores de pronto sacan cosas positivas de los que nos anteceden. Yo creo que sí, y mucho. ¿Te consideras escritor latinoamericano en Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo soy un escritor latinoamericano. Me preocupo por Latinoamérica. O sea, estoy convencido de que aquí en los Estados Unidos hay mucha gente de literatura. Lo que pasa es que estamos muy dispersos. No tenemos una unión, casi no nos conocemos. Entonces, de ahí la idea. En algún momento pensé crear una asociación de escritores latinoamericanos viviendo en los Estados Unidos. No solamente acá en Nueva York, sino integrar a todos los escritores que andamos ahí dispersos por toda la nación americana.